Buenas tardes, mi nombre es Fabio Mora, vengo de Cúcuta, Colombia Iniciamos en Muski junto con mi esposa hace dos años Inicialmente no creí en Muski, pues tenía el concepto de que empresa era tener empleados, tener local, stock, productos Y ella inició solita, a los tres meses decidí apoyarla y Muski ha cambiado nuestra vida 100% Y la de nuestro hijo y la de muchas personas de nuestro equipo que están también pudiendo transformar sus vidas Muchísimas gracias Mi nombre es Angélica Herrera, somos Diamantes Azules de Cúcuta, Colombia Realmente nosotros conocimos a Muski en un momento de transición bien interesante Estábamos debiendo más de 140 millones de pesos, 70 mil dólares más o menos Y realmente esta crisis nos enseñó que la mejor excusa para hacer Muski era deber Porque no estábamos De verdad que no teníamos ninguna otra opción sino hacerlo Nuestro hijo y nuestro gran porqué, él acabó de cumplir cuatro años Pero en el momento en que conocimos a Muski tenía dos años Y fue de las personas que más se vio afectada por esta crisis económica Y él me enseñó a decidir, a tomar acción Y me enseñó a que yo tenía que tomar las oportunidades que siempre me mandaba Dios Y Muski fue la mejor oportunidad que nos puede haber presentado Así que los invito que si en este momento están pasando por un momento de transición Sea cual sea el momento, es la mejor excusa para que hagan este negocio Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los participadores Amamos muchísimo Y bueno, y no estoy sola, estoy con una persona muy especial para nosotros Fue la persona que nos presentó este negocio un domingo Así que trabajen los domingos, están los diamantes azules Muchas gracias, Magéria y muchas gracias A la gente de Miami, Colombia Bueno, buenas tardes ¿Cómo está Ford Lauder, Miami, Florida? Bueno, en realidad para mí es un honor estar aquí Es una diosidencia, lo descrito es como hace un día y medio Mi nombre es Patricia Costa, soy colombiana Hace 12 años vivo en California Y yo creo que esta oportunidad se la pedí muchísimo a Dios Porque yo vivía sola en este país Y extrañaba muchísimo a mi familia Soy la última de siete hermanos Pero me daba miedo regresarme a mi país Porque pues allá no son las mismas oportunidades Y esta compañía nos limita a las personas que ustedes trabajan Han cumplido muchos de mis sueños Número uno, volver a estar con mi familia Esta compañía me ha permitido viajar 42 veces a Colombia Y estar con mi familia más cerca Generar empleo en mi país Donde la mitad de la gente ganan menos de 200 dólares al mes Y uno de los sueños más lindos Poder ayudar a la gente que no tiene casas Estamos trabajando en un proyecto muy fuerte con mi equipo allá Y en realidad Kenoskin ha cambiado la vida en tres años Porque lo más importante que me ha enseñado Es que la vida no solo es tener éxito y libertad financiera Sino empezar a vivir una vida de significado Para dejar una huella en este mundo Entonces si ustedes están aquí por primera vez Y en realidad Ustedes quieren conseguir sus sueños Yo los invito a tomar acción Porque en realidad Uno puede conseguir todo lo que uno quiera Simplemente si ustedes creen en ustedes mismos Y confiar en el de arriba Y confiar que por alguna cosa estar en esta reunión Uno es que es una compañía espectacular La gente que trabaja es espectacular Los líderes son espectaculares Y en realidad Que está muchísimo por hacer en el mercado latino Mucha gente nos necesita ya Y pues es la hora de comenzar Es la hora de actuar Y es la hora de seguir la fórmula del éxito de luz Porque en realidad Alguien algún día me dijo Cuando yo era distribuidora Me dijo que Que si yo sintiera lo que es estar en los pies Una diamante azul, una latino Y lloría cualquier cosa hasta atravesar una pared Y hoy puedo sentir eso Solo mismo le digo a ustedes No va a ser fácil Pero va a valer la pena Gracias